Buenas gente, hoy vamos a hacer un video un poco especial. Vamos a hablar del Honor Magic 2 de Huawei. ¿Y por qué vamos a hablar de este reloj? Bueno, en este caso no vamos a hacer un review, simplemente voy a dar mi opinión sobre este producto y por qué no se lo deben comprar. Ya que me pareció que en YouTube no se habla de esto, simplemente se hacen reviews y recomendaciones sobre el mismo, pero no se especifica del todo para qué sirve este reloj y si es recomendable realmente o no. Así que bueno, vamos con la intro y arrancamos. Bueno, como les digo en todos mis videos, lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en un segmento. Bueno, este es un reloj de gama baja, es uno de los smartwatch más económicos que hay, pero tiene un problema que es bastante deportivo. Entonces, este es un reloj que se ubica entre lo smartwatch y lo deportivo y este es el gran problema del mismo. Y esto vamos a ir viéndolo a medida que transcurra el video. Así que bueno, pasemos primero a ver los puntos positivos del mismo para posteriormente pasar a los puntos negativos y por último mi opinión final. Bueno, el primer punto, y es inevitable hablar de esto, es su precio. Este es el mejor punto positivo que tiene y de hecho es por lo cual creo que se lo compra a bastante gente, ya que cuesta menos de 200 dólares acá en Argentina. Más o menos 140 dólares. Ese es el precio estimado. En algunos lugares puede llegar a 180 más o menos, pero bueno, no importa. Aunque costar a 200 dólares sigue siendo mucho más económico que el resto de su competencia. Ahora, otro punto a favor que tiene es que cuenta con una memoria interna en la cual podremos guardar archivos de música, entre algunos otros datos que puedan generar las mismas aplicaciones que ya vienen instaladas en el reloj. Pero bueno, de esto hablaremos un poco más adelante. Lo importante es que cuenta con memoria interna y es de 4 gigas. Algo muy positivo que tiene también este reloj es el hecho de contar con un montón de sensores. Cuenta con barómetro, GPS, sensor de ritmo cardíaco. Tiene un montón de sensores que lo hacen independiente de nuestro teléfono. Entonces nosotros podemos ir a entrenar sin nuestro celular, solo con nuestro reloj, y tranquilamente lo podemos usar sin nada. Aparte, también tiene otro beneficio que es que este reloj obviamente cuenta con Bluetooth, pero al tener una capacidad de 4 gigas de memoria interna, vamos a poder, como les dije anteriormente, guardar archivos de música en nuestro reloj. Y una vez que nosotros tengamos esos archivos de audio, de música en nuestro reloj, podemos conectarlos a un auricular Bluetooth y escuchar música solamente con nuestro reloj. Entonces nos ahorramos un montón de peso a la hora de ir a hacer deporte. Entonces si ustedes me dicen que no tienen un auricular Bluetooth y que no saben cómo hacer, bueno, también tienen otra opción que es usar el parlante que viene incorporado en este mismo reloj. Es un parlante de baja calidad, sí, pero suena fuerte y puede llegar a sacarte de algún que otro apuro. Sobre todo está pensado para notificaciones y demás. Ahora, otro punto muy fuerte de este reloj y creo que es uno de los más importantes es la batería que tiene. Tiene una batería que va a tener una duración aproximada de 2 a 3 semanas con un uso intermedio, pero si lo usamos muchísimo va a durar fácil una semana, lo cual es una verdadera barbaridad. Ahora, por último, antes de dejar de tirarle flores a este reloj, veámoslo estéticamente. Estéticamente es un reloj que en lo personal creo que es lindo y acá es donde ya entran los problemas porque es un reloj que se promociona como deportivo y como smartwatch, pero como reloj deportivo a mí no me termina de convencer su estética ya que es un tanto frágil y poco robusta. Pero lo que sí es cierto es que la calidad de construcción del mismo es simplemente excelente. Desborda calidad de materiales. Realmente, por el precio que tiene no van a encontrar un reloj de semejante calidad. Bueno, ahora sí, pasemos directamente a lo más importante de este video que es el por qué no comprar este reloj. Lo malo de este reloj. Así que bueno, comencemos. El primer punto a mencionar es la memoria interna. Como les dije, vamos a contar con 4 GB y eso no es un problema. Tener 4 GB de memoria interna es mucho para un reloj. Entonces, ¿cuál sería el problema? Bueno, el problema realmente que tendremos es que nosotros solamente vamos a poder almacenar en este reloj archivos de audio, es decir, música. No podemos ver imágenes, no podemos usarlo como pendrive ni nada extraño. Simplemente es un reloj que puede almacenar música para después escucharla independientemente de nuestro celular. Aparte, también tiene otra cosa negativa y es que esa memoria tampoco la podremos usar para descargar aplicaciones de terceros o aplicaciones externas oficiales ni nada. Porque este reloj no cuenta con un Play Store o un Store de aplicaciones. No cuenta con nada. Simplemente son las aplicaciones que te vienen ya preinstaladas y la música que vos puedas descargar aparte. O sea, que no tiene absolutamente nada de sentido tener la memoria esta a no ser que vayan a realmente usarlo como reproductor de música. Lo cual dudo mucho. Pero bueno, en cualquier caso ahí tienen la opción. Ahora, otro de los puntos que más me molestó de este reloj y es por lo que yo no me lo compraría es la compatibilidad que tiene con WhatsApp y el uso que le podemos dar. Es decir, nosotros desde el reloj podemos ver los WhatsApp que nos llegan pero solo si son de texto. Es decir, no podemos ver una imagen no podemos ver un emoji y muchísimo menos podemos contestar algo. Esto es lo que más me molestó. Yo en el Motorola 360 podía contestar mensajes preestablecidos o dictarle al reloj lo que yo quería decirle o mandar audios. Algunas cosas así puntuales sí las podías hacer con el Motorola pero con este reloj realmente no podés hacer absolutamente nada. Simplemente podés ver los WhatsApp y nada más. Lo cual lo hace bastante incómodo porque realmente no veo el sentido de poder ver un WhatsApp sin poder siquiera mandar un OK. Ahora, no solamente vamos a tener ese problema con WhatsApp. Ese problema lo vamos a tener con todas las aplicaciones que estén en nuestro celular y que querramos ver las notificaciones. Simplemente podemos ver las notificaciones sin interactuar. Ahora, si seguimos por el lado de las aplicaciones quiero hacer una pequeña aclaración como les dije y es que no podemos instalar ninguna aplicación ni de terceros ni oficiales. Absolutamente nada. Lo que viene, viene y lo que está, está y no se puede desinstalar ni reinstalar ni absolutamente nada. Lo que está, está. Y bueno, esto también sigue siendo un problema porque nosotros si queremos usar una calculadora, si queremos usar alguna galería de imágenes o alguna otra cosa externa no se puede en lo absoluto. Y bueno, esto a mí me parece un punto muy negativo porque realmente funciones de smartwatch no vamos a tener casi ninguna más que las aplicaciones que vienen instaladas. Es muy cerrado y realmente no le veo la utilidad. O sea, en el día a día no le encontré una buena utilidad. No sé para qué lo puedo usar este reloj más que para ver cuándo me llegan los WhatsApp. Pero para eso dejo el teléfono en sonido y me entero de lo mismo. Porque realmente hasta es incómodo leer los WhatsApp porque no podemos ver ni GIF ni Emojis ni absolutamente nada. Entonces bueno, en este punto creo que el reloj tiene uno de sus peores puntos que es que como smartwatch se queda cortísimo. Como smartwatch realmente no le veo sentido. Bueno, y como les dije anteriormente este reloj es mitad deportivo y mitad smartwatch. Y bueno, en realidad los relojes deportivos muchos son smartwatch pero son más relojes deportivos que smartwatch o más smartwatch que relojes deportivos. Bueno, en este caso este reloj se queda en el medio. No es smartwatch ni es muy deportivo. Realmente es un reloj que no le veo mucho el sentido. Pero bueno, veamos directamente el por qué yo digo que no es un reloj muy deportivo. Bueno, como primera medida lo primero que tenemos que ver es el diseño. Como les dije al principio del video este reloj tiene un diseño muy bonito, muy sobrio pero para nada es un diseño deportivo. Es un diseño que probablemente si nos llegamos a chocar porque estamos dando bicicleta con alguna rama o si estamos corriendo lo que sea se va a rayar muy seguramente. Aparte tiene ciertos filos que lo hacen incómodo tras largas sesiones de uso. Y lo peor de todo es que la pantalla del reloj es todo cristal y sobresale. Es como si fuera una capa gruesa de vidrio o cristal que sobresale. Entonces, ante cualquier golpe que le demos con la parte de arriba del reloj probablemente terminemos astillando la pantalla y esto realmente es un grave problema para ser un reloj deportivo. Ahora, obviamente eso no es lo único que no lo hace un reloj muy deportivo. Este reloj tampoco se puede conectar con Strava. Para los que no tengan mucha idea, Strava es una red social que la utilizan muchos que hacen deporte para poder registrar sus datos. Entonces, el hecho de que este reloj no te permita vincularse directamente con esto en lo personal lo veo como un grave defecto. Entonces, esto lo veo como un grave defecto porque, por no decir todos, pero la gran mayoría de relojes deportivos al 100% te permiten conectarte a esta red social. Ahora, por último, otro defecto que vamos a tener en este reloj y no es para menos es que no se puede conectar por Wi-Fi a nuestro teléfono. No puede hacer eso. Es completamente dependiente. En el caso de que querramos interactuar directamente con nuestro celular, vamos a necesitar sí o sí tener el dispositivo conectado por Bluetooth cerca. Ahora sí, pasemos directamente a mi opinión final. Si vale o si no vale la pena y para qué público está orientado este reloj y por qué realmente creo que nadie debería comprárselo. Bueno, como les dije, nosotros podemos tener relojes deportivos y relojes que sean del tipo smartwatch pero más pensados para salir y usar varias aplicaciones. Bueno, este reloj no sirve para alguien que diga bueno, yo quiero usarlo para cuando voy al centro o para caminar en la calle e ir chequeando mis redes sociales, contestar mensajes, bueno, eso no lo van a poder hacer. Si me dicen no, lo quiero solamente para poder leer los whatsapp y ver si es importante o no y ya está. Bueno, en ese caso puede que le llegue a servir. Ahora, si me dicen yo lo quiero solamente para entrenar y de vez en cuando leer algunos whatsapp, bueno, eso puede llegar a tener algún tipo de sentido. Ahora, si me dicen no, yo lo quiero usar para entrenamientos en serio, para entrenamientos duros, entrenamientos de, no sé, 3-4 horas por día todos los días o, no sé, un buen entrenamiento, bueno, ahí no lo recomiendo porque como les digo no te permite conectarte con Strava. La calidad de los materiales es excelente pero son materiales muy frágiles, muy pensados para una salida y no para ir a entrenar realmente. Entonces, yo creo que si le van a dar un uso muy deportivo me parece que no es el reloj que ustedes estarían buscando. Y si le van a dar un uso muy de smartwatch, un uso que requiera muchas aplicaciones, un uso que requiera realmente una carga en cuanto a la cantidad de aplicaciones que se usan y en cómo se usan, bueno, creo que tampoco sería el caso. Yo creo que este es un reloj para el que me dice no, mira, yo voy al gimnasio una vez por semana o dos veces por semana o una hora o media hora y aparte quiero ver alguna que otra red social. Bueno, creo que en ese caso sí cumple este reloj. Pero si le pedís un poco más que eso se queda corto tanto como reloj deportivo o como smartwatch porque realmente como smartwatch esto no es un buen smartwatch sinceramente. Así que bueno gente esa fue mi opinión espero haberlos ayudado aunque sea un poco si fue así ya saben con una suscripción o un like me estarían ayudando un montón. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.